Con esta modificación legal es evidente que el legislador pone en manos del Gobierno de la Nación los instrumentos necesarios, suficientes para proceder a la disolución de aquellos ayuntamientos que son cómplices o acólitos de los terroristas. Únicamente falta la voluntad necesaria. Marca el camino al Gobierno de Euskadi también cuando señala expresamente en el primer punto que puede solicitar dicha disolución. No pedimos la ilegalización. Eso ya lo hizo la Sala 61 del Supremo. Lo que pedimos es que se aplique el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local y efectivamente de forma generalizada, como no podía ser de otra manera. Lo absurdo es la aplicación selectiva y calculada de las leyes o el continuar con el discurso de las fracasadas mociones de censura iniciadas en su día y cuyo fracaso y recuerdo nos siguen avergonzando. Pedimos que se actúe sin dilación, con diligencia. Efectivamente las cosas hay que hacerlas bien, pero hay que hacerlas. Sobre todo hay que hacerlas. No habría mayor irresponsabilidad que eludir la propia y no dejar actuar a quienes pueden hacerlo, en este caso los tribunales de justicia. Quiero apelar, quizás sea en balde, pero quiero apelar a cada uno de ustedes en su condición de parlamentarios vascos, independientemente del color de su partido político, conocedores de la realidad que padecemos. Conocen la realidad de ustedes perfectamente. Lo que hoy solicito es sencillo, que este Parlamento solicite al Gobierno vasco que inste al Gobierno central a poner en marcha todos los instrumentos del Estado de Derecho para desalojar a NV, organización ilegal e ilegalizada de los ayuntamientos de Euskadi. No se trata de que el Gobierno haga de juez, sino que deje actuar a los tribunales de justicia colocándose al frente de un clamor popular que nos pide que hagamos cuanto esté en nuestras manos para derrotar definitivamente a los terroristas. Sabemos todos que en Euskadi existen ayuntamientos gobernados por aquellos que salieron elegidos bajo las siglas de ANV, organización que nunca ha condenado ni los asesinatos, ni las amenazas, ni los chantajes terroristas, que se dedica a jalear el terrorismo con homenajes, que da oxígeno con ayudas económicas a los presos, que humilla a las víctimas con sus actos y que lleva a cabo otras actuaciones que incurrirían en ilegalidad de acuerdo con el segundo punto de esa modificación de 2003. Recordamos con mucha pena, con vergüenza, el episodio de Mondragón donde la alcaldesa incluso dimitió para no condenar el asesinato de un concidadano, el exedil socialista Isaías Carrasco, los muros de la vergüenza poblados de fotos de Tarras que los responsables políticos municipales evitan limpiar, la ausencia de símbolos oficiales en las casas consistoriales incumpliendo la legalidad vigente, las trabas para la construcción del TAP o la deplorable actuación llevada a cabo por el Gobierno municipal de Azpeitia tras el asesinato de Inasiuría. Para poder avanzar en la regeneración democrática tan necesaria es imprescindible iniciar el proceso de disolución de esos ayuntamientos y que pasen a ser gobernados por fuerzas democráticas que respeten el Estado de Derecho y las libertades de los ciudadanos. Se trata de utilizar efectivamente todos los instrumentos del Estado de Derecho, tal como promete el documento acordado por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular y que llevó al señor López a la lenda caricha. El nuevo Gobierno de Euskadi se debe poner al frente de esta regeneración democrática tras décadas de tibieza en la lucha contra el terrorismo por parte de anteriores ejecutivos autonómicos. Así se lo entendí yo, señor Lendakari, en su impecable discurso en Bilbao tras la manifestación de repulsa al penúltimo crimen de los terroristas. Presentamos, por lo tanto, esta propuesta por motivos éticos, políticos y jurídicos. Y esta propuesta no es en absoluto ni de derechas ni de izquierdas. Y trata de solucionar, en definitiva, la anomalía democrática de que haya ayuntamientos gobernados por partidos ilegales. UPyD espera contar con el apoyo del Partido Popular, del País Vasco y del Partido Socialista, toda vez que en su documento, insisto, aprobado para la investidura del Endakari, abogan por utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para derrotar definitivamente la amenaza terrorista. Y esta proposición que nosotros planteamos es uno de esos instrumentos. entendemos que la aplicación de esta propuesta no solo acercará el final del terrorismo y facilitará, por tanto, la vida de los amenazados y de la sociedad vasca perseguida, sino que ayudará también en su supuesto empeño a quienes dentro del mundo radical abogan por utilizar únicamente las vías políticas y democráticas para su acción política, si es que todavía queda alguno, cosa que profundamente dudo o sinceramente ya descarto. Si algo se ha demostrado en los últimos tiempos, y esto es algo que la mayoría de partidos políticos va interiorizando, asumiendo como algo propio, es que cuanto mejor se apliquen los instrumentos del Estado de Derecho y cuanto menos esperanza se otorgue a los terroristas, hablando de diálogo y de negociación, antes conseguiremos derrotarlos. Y antes de terminar, quiero recordarles la reciente e histórica sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las inmediatas palabras del Ministro del Interior. Literalmente dijo «En nuestro país no habrá en las instituciones democráticas partidos que defiendan la violencia, nunca más». O incluso la postura del Gobierno Central, que consideró literalmente allanado el camino para desmantelar los ayuntamientos de NV. O la decisión de la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo de disolver los grupos municipales de la ilegalizada NV y de prohibir que perciban dinero público. O las últimas declaraciones del Fiscal General, Conde Pumpido. Es por esto que planteamos a su consideración esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Maneiro. A continuación…